Hoy siento que te alejas más de mí Y que te pierdo más Mi alma es fuerte cuando estoy cerca de ti Espero que comprenderás Cuando ves que el amor se va muriendo Desvareciéndose en mi piel No me dejes solo aquí con mi dolor No te malden a mí Quiero calmar mi cuerpo junto a ti Entrégame el amor Para matar no es de sufrir Las cosas han cambiado entre tú y yo Para malo, para bien Me consumo en el vacío de esta soledad Y te busco más que ayer Cuando ves que los sueños van muriendo Desvareciéndose en mi piel No me dejes solo aquí con mi dolor No te malden a mí No te malden a mí Quiero calmar mi cuerpo junto a ti Entrégame el amor Para matar no es de sufrir No te malden a mí Quiero calmar mi cuerpo junto a ti En el vacío de esta soledad Ven, ven, oh mío Quiero calmar mi cuerpo junto a ti Entrégame tu amor Para aguantar todo este sufrir Ven, ven, oh mío Quiero calmar mi cuerpo junto a ti Ven a vivir para aguantar todo este sufrir Ven, ven, oh mío Quiero calmar mi cuerpo junto a ti Ven, ven, oh mío Quiero calmar mi cuerpo junto a ti Y en más o menos Y en más o menos Y en más o menos